Hola Youtube, mi negocio es mi que mañana al menos una vez llego y te vea Chik Hork. Sola pregunta y ya, déjame a ver mis comentarios, por favor Youtube, por favor que me la hay, suje pasura. Tu que chikot, tu pequería de Youtube, tu pequeras. Bueno Youtube, te veo mañana, bye.